¡No a la letra! ¡No a la letra! ¡Mamá, fascista! ¡Huyese terrorista! ¡Andar al calego como Vera y Mario Nuevo! ¡Fuera los fascistes de la universidad! Quiero deciros que no tengáis ninguna duda que, a pesar de lo que digan algunos, que más bien son solamente unos pocos, vivís en una... ¡Fuera, fascista! 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 y social, hizo que España viviese y simplemente estoy relatando los hechos. Lo más que pasa es que hay algunos que aunque pasen dos años siguen empeñados en demostrar que no pueden vivir sin mí.